Y hablamos ahora de un tema de gran sensibilidad que afecta a un sector de los más vulnerables de nuestra sociedad, los jubilados. Hablamos del conflicto entre PAMI, la industria y las farmacias. Recordemos que en las últimas horas las farmacias de la provincia de Buenos Aires tomaron una medida de fuerza de reducir la cobertura de PAMI, de tomar los descuentos de PAMI en sus medicamentos, de algunos de ellos, una medida que tuvo gran acatamiento y que tuvo sus efectos también, sus efectos positivos. Uno de ellos es un principio de acuerdo. Esto es el pago en una primera instancia de un porcentaje de la deuda que lleva adelante PAMI. Y como lo señaló PAMI en su momento, PAMI y la industria farmacéutica se pagaría un porcentaje cercano al 30%. Vamos a compartir algunas placas como para comprender cuál es este nuevo paso en esta negociación. Recordemos, es una deuda muy grande que tiene PAMI con las farmacias y es por esto que se llevó adelante una medida de fuerza que afecta a un sector, como decía, tan vulnerable de nuestra sociedad. Lo cierto es que las farmacias van a entregar medicamentos y PAMI deberá, para que esto sea así, pagar el 30% de la deuda. Este es el compromiso que adoptó PAMI en las últimas horas. Para comprender la magnitud de este conflicto, lo ponemos en números. La deuda que tiene PAMI, PAMI y la industria, con las farmacias es de 3.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto representaría ese 30%? Sería la deuda de abril, de 1.100 millones de pesos. Esto es, en una primera instancia, entonces, lo que marca un cambio y lo que permitió que en la jornada de hoy las farmacias tomaran otra medida, otra postura en relación a la medida de fuerza que mencionábamos anteriormente. Continuamos ahora con más detalles sobre este conflicto. La pregunta es si habrá desfinanciamiento en las farmacias, porque pensemos que la deuda de abril es en relación a precios de abril. La inflación, el cambio en el valor del dólar, influyen en forma directa en los medicamentos. Es por esto que destacamos en esta placa que se compraron los medicamentos en abril y se dispensaron a los jubilados en ese entonces. Entonces, pensamos, ¿la deuda del mes de abril de Pamisería, la misma, sí se traduce a los valores de hoy? Seguimos entonces con esta pregunta en relación al desfinanciamiento de las farmacias. Recién ahora van a recibir el dinero a un menor valor por la inflación y, como decíamos también, el cambio en el valor del dólar. Una situación que es dramática, que las farmacias han aguantado hasta último momento, hasta no poder más en relación justamente a entregar los medicamentos y hacerlo con los descuentos que promueve el PAMI. Lo cierto es que están en una situación crítica. Fue bien recibida este primer paso para solucionar el conflicto y así lo decían desde el Colegio de Farmacéuticos a nivel local. No, sí, de alguna manera se han calmado los ánimos. Habíamos pedido varios puntos, nuestras autoridades habían pedido varios puntos en la reunión de la semana pasada y habíamos llegado al corte porque no nos habían dado absolutamente ninguna solución y nos habían dicho nos vemos en 15 días. Por suerte la medida fue tomada con mucha fuerza en toda la provincia, en muchísimas ciudades se llegó al 100% del corte y entonces con esos poquitos días se logró una respuesta del PAMI y de la industria, vamos a decir, porque si no después hay susceptibilidades que yo no te debo. Así que el convenio nos ha dado una respuesta y se han fijado nuevas reuniones a partir ya de hoy para tratar los puntos que están en cuestión. Se logró que se modifique el monto de ese PVP PAMI que tenemos, que es ese monto diferenciado para los afiliados de PAMI, desde las cero horas de hoy aumentaba en casi un 8%, o sea se acerca un 8% más a la realidad y estaríamos cobrando un porcentaje de esa deuda que tenemos de abril.